El exfutbolista Jesús el Cabrito Arellano fue aprendido este sábado en Monterrey por presunto abuso sexual en contra de su sobrina de 16 años. De acuerdo con medios regiomontanos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León capturaron al exjugador de rayados y chivas en la colonia Cumbre Zoro, en la capital de Nuevo León. Luego de girarse una orden de aprehensión desde enero de 2017, las autoridades buscaron el paradero de Arellano por más de dos años. Luego de no presentarse a declarar sobre la acusación en su contra.